Claro, hay que entender algunas cuestiones por las cuales a la justicia se le hace un poco complicado también obtener información respecto a estos dos ciudadanos iraníes. Los convenios o los tratados de cooperación entre Argentina e Irán son prácticamente nulos. Prácticamente nulos. No hay, como existe sí con nuestros países, convenios de cooperación. Por los cuales se puede pedir información desde Argentina y recibir inmediatamente información. Con Irán son prácticamente nulos y se hace muy, pero muy difícil. Lo que se sabe efectivamente, ahora y lo contaba recién Sergio Farella, es cuál fue el derrotero antes de llegar a la Argentina. Y ahí lo vamos a poder ver efectivamente. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que se sabe hasta ahora. Partieron de Irán y se fueron a Turquía. Ellos dicen que se fueron a Turquía, que volaron a Turquía escapando del régimen iraní. Para ellos era una situación que califican de prácticamente insoportable, invivible. Se fueron a Turquía en ese momento. De Turquía se fueron a Grecia. Fíjense ustedes el trayecto, el camino que hacen estas dos personas que llegan a Buenos Aires la semana pasada. Pero hay una parada más en el medio de todo esto. Que es la parada quizás más complicada. No más complicada para analizar, sino más complicada en cuanto a que ellos hicieron algo ahí que determinó que acá sospecharan y los detuvieran. De Grecia fueron expulsados por ser ilegales. Ahí en Grecia se dan cuenta de que son ilegales y los expulsan y llegan a España. Se van de Grecia y van a España. ¿Y qué es lo que pasa en España justamente? Ahí consiguen pasaportes truchos en ese país. Claro, la explicación de ellos es que de ninguna manera querían volver a Irán. Entonces, claro, la forma que tenían, y esto posiblemente lo que decía Sergio Farella, y quizás nos vayamos a enterar ahora cuando termine la declaración, es que efectivamente eso hicieron. Buscaron la manera de irse, de conseguir pasaportes para no tener que volver a Irán y escaparse. ¿Y a dónde decidieron ir? Según ellos, según el relato de ellos, allí fueron a Argentina. Efectivamente, digo, según el relato y según lo que pasó en definitiva, de España se fueron a la Argentina. Llegan a la Argentina con pasaportes israelíes, llegan el 12 de marzo, la semana pasada. Claro, es allí donde hay algún control. Desde Migraciones efectivamente dicen que los controles fueron importantes, funcionaron. Claro, la alerta en el momento no funcionó y por eso hay una investigación interna. En principio se pensaba que podía haber algo de colaboración entre funcionarios de migraciones infieles, si se quiere, en el aeropuerto. Bueno, esto está prácticamente descartado, sin embargo, hay un sumario interno, un sumario administrativo para ver efectivamente cómo pudo ser posible que esto pasara. Bueno, y allí está. Esto está pasando en este momento. Por supuesto, recordemos, salieron de Irán, de Turquía, de ahí a Grecia, de allí a España y de ahí a la Argentina.